Hola amigos, me encuentro en el hermoso pueblo de Emporio y desde aquí le quiero dar la bienvenida a mi nuevo vlog en Santorini. Santorini es sin duda uno de los lugares más hermosos de todo el mundo. Sus maravillosos paisajes y arquitectura única lo convierten en el lugar perfecto para cualquier ocasión. En este vlog lo que les voy a mostrar son 8 lugares que deben visitar si están en esta maravillosa isla. Para comenzar este vlog les debo confesar que soy un fanático empedernido de Santorini. Por eso voy a tratar de ser lo más objetivo posible al comentar sobre sus lugares. Bueno, este primer pueblo se llama Emporio. No lo había visitado antes, lo cual me hace sentir un poco mal. Emporio es un pueblo maravilloso, bastante medieval a comparación de Fira y Ia, que las vamos a ver más tarde. Es un pueblo que cuenta con 3.000 personas habitantes, es uno de los pueblos más grandes en Santorini. Y también es el pueblo que posee la mayor cantidad de niños. Por eso, si lo visitas vas a poder apreciar muchos colegios, muchos jardines y las infaltables risas y voces de niños. En Emporio se encuentra a unos 13 kilómetros de Fira, la capital de Santorini. Si quieren llegar a él, pueden tomar los buses locales, el cual puede costar máximo 2 euros. O también pueden arrendar un auto, lo cual es una idea bastante conveniente. En este segundo lugar nos encontramos en el monte Profitis Ilias, a 3 kilómetros del pueblo de Pyrrhus. Y desde aquí se puede ver toda la isla. Aquí se ve el aeropuerto de Santorini. Por acá podemos apreciar la capital Fira y el pueblo de Imero Vigli, creo que se pronuncia así. También contamos con la vista de Ia, a mi parecer el pueblo más hermoso de Santorini. También por acá podemos apreciar la otra costa de Santorini, con las playas de Periza, Camari, entre otros. Bueno, es una vista espectacular. Bueno, y si ustedes creían que llegué al punto más alto caminando, están muy equivocados. Pues me acompañó mi buen amigo Autosmart, el mismo auto que arrendamos la primera vez que visité Santorini. Y ahora lo que voy a mostrarles es algo que ustedes no deben hacer. Pero como en la isla había tan pocas personas, me di la libertad de grabarles la panorámica a mi próximo destino. Pyrrhus es mi tercera parada aquí en la isla y les debo confesar que me llevé una gran sorpresa. No es un pueblo muy grande, con menos de mil habitantes, pero te entrega una panorámica espectacular de muchos pueblos de la isla. Como está ubicado en una colina, es muy bonito lo que se puede apreciar. También este pueblo posee las típicas edificaciones de Santorini, techos azules, casas blancas. Es una visita obligada. Ahora me encuentro en Santo Wines. Este viñedo es mi lugar favorito en Pyrgos. Pues como deben saber, Santorini es muy conocido por la producción de vinos que tiene. En este lugar no solamente vas a poder disfrutar de buen vino a un precio bastante razonable, sino que también nos entrega vistas espectaculares de la caldera, de los volcanes y de la isla en general. Si están visitando Pyrgos, tienen que ir a Santo Wines. La playa de Periza. ¿Qué les puedo decir? Este día que lo visité estaba horrible. El oleaje era muy grande, había mucho viento, lo cual lo convertía en un lugar bastante peligroso. Pero Periza es sin duda uno de los lugares más lindos y atractivos de Santorini. Ahora me encuentro en el pueblo de Megalochori. Es uno de los pueblos más antiguos en Santorini, data del siglo XVII. Es por eso que en él podemos encontrar edificaciones muy clásicas y típicas de la isla. Si van a visitarlo, les recomiendo que vayan a la playa de Placa, la cual se encuentra muy cerca de este maravilloso pueblo. Ymero Vigli se encuentra al norte de Fira. Es un pueblo conocido por sus maravillosas iglesias y también por las puestas de sol. Es por esto que este pueblo recibe el apodo del Balcón al Mar Egeo. Fira es la capital de Santorini y como en toda capital del mundo, Fira posee la mayoría de las tiendas, restaurantes, cafés, bancos, etc. Por eso, si están visitando Santorini, les recomiendo hospedarse en Fira. Su posición geográfica, la cual se encuentra a la mitad de la isla, les permitirá desplazarse con bastante facilidad a los otros pueblos de Santorini. Personalmente, soy una persona que disfruta de visitar las iglesias cada vez que tengo la oportunidad. Si tú no eres una persona de esas, no importa, te invito a que visites la Catedral de San Juan Bautista en Fira. Como saben, Santorini cuenta con hermosas iglesias, pero la mayoría son de propiedad privada. Esta es una de las pocas que puedes visitar libremente. Y tampoco puedes dejar de visitar una de las postales más conocidas de Santorini, las Tres Campanas de Fira. Este lugar te entrega una vista espectacular del volcán, la caldera, el mar Egeo y las típicas edificaciones de la isla. Tienes que visitarlo. Y finalmente, les presento mi pueblo favorito en Santorini, Ia. En mi opinión, es uno de los lugares más hermosos de la isla. Es el más pintoresco, por así decirlo. Es el que cuenta con la maravillosa postal que les voy a presentar ahora. Los domos azules con las casas blancas. Es el sueño de cualquier persona que visita esta isla. Les debo confesar que antes de llegar a Santorini, solía pronunciarlo Oya, como se escribe, pero los locales me enseñaron que era Ia. Esa es la pronunciación de este lugar. Desde aquí, las vistas son espectaculares, pero lo que más llama la atención de este lugar es la puesta de sol. Sin lugar a dudas, Ia me ha entregado los atardeceres más hermosos que he visto. La combinación entre la arquitectura tan típica de este pueblo y la puesta de sol lo convierten en un evento perfecto. Ahora, para terminar este video, les voy a compartir la puesta de sol que grabé para ustedes. Espero les guste. Bueno chicos, espero haberles podido ver este video. transmitir un poco de esta maravillosa experiencia que tuve en Santorini. Si les gustó este video, les invito a colocarle like y a suscribirse a mi canal. Y si quieren también, me pueden seguir en Instagram. Muchas gracias.